Casi ya terminamos el proceso, aquí está mi tarjeta de negocio y tenemos que firmar la aplicación. Terminamos con el cambio de su agente seguro. Qué diferencia, que es diferente trabajar con alguien tan profesional. Gracias. ¡Juan Miguel! Sí, soy yo, Juan Miguel. Juan Miguel, ¿eres tú? Lo vi por la calle, pero tuve que venir a verlo con mis propios ojos. ¡La traición! Después de todo lo que hice por ti. Todo lo que hiciste por mí, ni las llamadas, textos. ¡Oh! Creo que me bloqueaste del WhatsApp. No soy boba. Y las exclusiones de mi póliza. Tampoco. Y la otra. La otra. Ella ya escogió. Me escogió a mí. Creo que debes ir a mi oficina. Ahora mismo. Entonces todos esos años, todo lo que tuvimos, no significaba nada. Lo siento, pero no me cuidaste. Y Jack sabe cómo hacerlo. La verdad es, nunca fuiste competencia para mí. Ya veo que no hice lo suficiente para que te quedaras conmigo. Tendré que vivir sabiendo que te fallé. Tendré que vivir con este frío de mi corazón y absencia de mi alma. Me voy. ¡Qué dramático! Bueno, así son los seguros. ¡Gracias! ¡Gracias!